No creo que actos de corrupción, pero si los hay y la Fiscalía tiene datos, que lo haga. Pero que lo haga correctamente, porque hay responsabilidades para quien actúa en otra forma. Y son graves las responsabilidades. En este momento se va a agravar mucho todo lo que hagan, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque yo creo que no nos vamos a dejar nadie de que nos estén denigrando ante la gente, hagan escarnio a nosotros, no es porque a un personaje o a un grupo de gente se le ocurrió que ahorita se cruzó la corrupción, si es lo que menos tenemos en nuestro haber, corrupción.